Música Nosotros somos Yamil Valespacio, somos la banda de Santiago del Estero hacemos una música un poco fusionada así con matices folclóricos y de rock y bueno lo que proponemos digamos es conceptualizarnos en canciones y arreglarlas con instrumentos que por ahí son autóctonos nuestros como a veces tenemos bombos, más guitarras y también otras cosas como cuerdas, como violines, como charango En Santiago hay gente que nos escucha, podemos tocar, hemos tocado en peñas, hemos tocado en recitales de rock así que digamos que también nos podemos mover, no el circuito convencional, o sea nos adaptamos tanto como el circuito de peñas como el circuito de rockeros, por eso así que digamos que bueno dentro de todo se está asimilando bien así que creo que va bien, primero hemos hecho un disco y después hemos hecho una banda digamos hemos hecho todo el revés, primero nos hemos juntado para hacer un disco así amigos y bueno después hemos seguido ensayando y siguiendo adelante y ahora hay nuevas canciones entonces ya estamos viendo en la perspectiva de hacer otro disco más porque digamos que eso es lo lindo del arte, poder recrearlo, poder hacerlo, poder transmitirlo entonces como hacer un disco es parte fundamental, somos de distintos palos así o sea digamos que yo en mi adolescencia escuchaba grunge y así que por ahí tenia referente nirvana después entonces y por otro lado he escuchado folclore así que y los changos también crees saber que son alumno del piano, besando Piazola, tango, jazz también, con Carlos también hemos tocado algo de jazz y bueno hay un tema de un tango que viene para el segundo disco ahora y también está con influencias tangueras y después bueno la música del altiplano también con charangos con ritmos con ritmos del altiplano mezclado con zambas así que todos tenemos un bagaje digamos de haber escuchado música que suena en Santiago y aparte que a nosotros nos ha producido digamos el rock que nos ha llegado digamos por otras vías por las radios es perfecto, es reivindicar la lucha, es reivindicar la lucha de gente que estaba ahí y casi mucha gente artista también estaba ahí y bueno es eso, necesitaba eso yo creo que el arte sana también y es una forma de vamos a decir de limpiar los lugares ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!